Hola equipo, un saludo muy especial para todos. Qué gusto acompañarlos en otra de estas capacitaciones cortas para que aprendamos a manejar las objeciones más comunes que nos encontramos dentro de las redes de mercadeo. Hoy vamos a hablar de una objeción que muchas personas me han dicho que la expliquemos y es, Juan, me gusta el negocio, pero es que la gente no cree en mí. O sea, yo no tengo nada de credibilidad en mi entorno. Y esta objeción me gusta mucho porque personalmente era una objeción que yo tenía. Cuando yo empecé en este modelo de negocio, yo era un niño de tan solo 17 años, no era una persona con muchos recursos económicos, no era una persona con muchos conocimientos, no era una persona con mucha experiencia profesional. Entonces, pues de alguna forma u otra, si un chico de 17 años un día te llama y te dice, hola, te tengo un negocio millonario, te quiero mostrar algo extraordinario, te quiero mostrar algo que te puede servir, pregúntate si tú le creerías a una persona así. Es decir, puede que lo quieras mucho, puede que te genere ternura, puede que te genere, en fin, cualquier cosa, un buen sentimiento, pero tal vez no te ejerza mucha credibilidad. Entonces hoy vamos a aprender qué hacer cuando en teoría crees que no tienes credibilidad en tu entorno y obviamente también vamos a aprender cómo desarrollar esa credibilidad. Entonces vamos a entrar en materia. Hay diferentes formas de no tener credibilidad en mi entorno. La más común es, soy muy joven para hacer este negocio y por mi juventud, sencillamente la gente no me cree. U otra forma de no tener credibilidad en tu entorno es cuando tal vez no eres un referente de negocios para tu círculo cercano. Si tú, por ejemplo, eres ama de casa y eres un excelente ama de casa, pero no tienes una fama de ser emprendedora o de ser una mujer de negocio, pues tal vez dentro del campo de ser ama de casa ejerzas influencia, pero cuando se trata de negocios no tanto. O si de pronto, voy a poner un ejemplo, eres una persona que toda la vida ha sido un poquito desjuiciado con los estudios y ha sido una persona que de pronto no es un referente de disciplina, de compromiso, de constancia, de pronto has emprendido muchos proyectos y muchos los has dejado tirados. Entonces de pronto si llamas a alguien que ya te conoce de experiencias pasadas, tal vez no vas a ejercer la misma credibilidad que alguien, que tal vez sí tiene experiencia en negocios, tal vez sí tiene influencia en otros campos. Entonces pues de esa manera tal vez en teoría puede que tú tengas la idea de que el negocio se te va a complicar. Pero quiero que hablemos de algunas formas para solucionar esa objeción y para ayudarle a las personas a entender que para tener éxito en este negocio no es determinante el hecho de que la gente les crea a ellos mismos, sino que si aprenden algunas herramientas sencillas, esa falta de credibilidad la pueden tomar prestada de alguien más y de esa forma el negocio les puede funcionar. Entonces cuando tú le presentes el negocio a una persona que te diga mira, me gusta el negocio pero es que la gente no cree en mí, yo no tengo credibilidad en los demás, tú le dices perfecto. Si yo te enseño cómo a pesar de no tener mucha credibilidad, de todas formas el negocio te puede funcionar y puedes tener grandes resultados en este proyecto, estarías dispuesto a aprender cómo y a desarrollar el negocio. Lo más probable es que la persona te diga sí, pero entonces dime cómo. Entonces tú le dices, mira, es muy sencillo. Este negocio es un negocio que se trabaja en equipo. ¿A qué me refiero con eso? Tú no vas a estar solo o no vas a estar sola. Cuando ingreses en el proyecto vas a tener un equipo de personas que vamos a hablar por ti, que nos vamos a encargar de hablarle a tus invitados, de explicarle a tus invitados mientras tú aprendes. Entonces, en ese caso, lo único que tú tendrías que hacer cuando le quieras presentar este proyecto a alguna persona frente a la cual no ejerzas mucha credibilidad, es edificar un tercero. Es decir, hablarle a tu invitado de que le quieres presentar a un socio que sí tiene experiencia, que sí tiene conocimiento y que esa persona es quien se va a encargar de compartirle la información. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Supongamos que tú ingresas al negocio y tú le quieres presentar este proyecto a un jefe que tuviste en algún momento, un ex jefe. Ahora, seguramente tu ex jefe te va a ver a ti como su ex empleado, una persona con un nivel de influencia menor a la de él y por consecuencia, si tu ex empleado un día te llama a proponerte un negocio, pues tal vez tú no lo veas como un referente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, te recomiendo que hagas lo siguiente. Supongamos que vas a llamar a tu ex jefe que se llama Jairo y tú le dices, hola, don Jairo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Espero que se encuentre muy bien. Lo que pasa, don Jairo, es que lo estoy llamando porque hace un tiempo yo vengo trabajando en un tema muy interesante con unas personas muy parecidas a usted, personas entre las cuales hay empresarios, hay médicos, hay ingenieros, hay personas con mucha experiencia profesional y empresarial como usted porque nosotros estamos desarrollando un proyecto con una empresa a la que le estamos posicionando su marca en el país y por posicionar esa marca hay un negocio muy interesante. Ahora, yo personalmente, pues usted sabe que no soy una persona de negocio, usted sabe que tal vez yo no soy una persona con tanta experiencia empresarial como usted. Sin embargo, yo lo estoy llamando porque esta información y este tema a mí me pareció supremamente interesante y me gustaría contarle de qué se trata, pero no quiero contarle yo. Me gustaría presentarle a uno de mis socios que es una persona en este caso con mucha experiencia empresarial, con muchísimo conocimiento en negocios, de hecho es alguien muy parecido a usted y esa persona podría ser más coherente para explicarle a usted cómo funciona el proyecto. Entonces, la idea sería que programemos una videollamada o programemos una reunión para que usted conozca a mi socio y él, que domina más el tema, sea quien le muestre de qué se trata el negocio que hay detrás de esto que estamos haciendo. Luego, Don Jairo, en este caso tu ex jefe, identifica que, hombre, bueno, tal vez el proyecto no es solo con este chico que era mi empleado, sino que según él, detrás de esto hay gente importante, gente con la que pueda hacer relaciones un poco más serias y que tal vez conozcan más de negocios que este pobre chico, entonces, perfecto, dale, preséntame a tu socio, yo hablo con él. Lo bueno es que en este caso tu socio, que vendría a ser tu líder en línea ascendente, se encarga de hacerle la presentación a tu ex jefe y esa persona, después de haberla edificado, después de que tú dijiste que era X y Y, que tenía X o Y cualidades, que tenía X y Y experiencia, termina generando mayor influencia que tú frente a ese invitado con el cual en teoría tú no ejercías influencia. Eso se llama tomar la influencia prestada de alguien más, eso se llama edificar un tercero para que ese tercero se encargue de hablar por ti y de esa forma, a pesar de que tú propiamente no tengas mucha credibilidad en tu entorno, si tú hablas de que estás trabajando con gente que sí tiene experiencia, que sí tiene resultados y logras cuadrar la presentación entre ese socio que te apoya y tu invitado, tú ahí terminas poniendo a trabajar a los líderes para ti y al final, si en este caso tu ex jefe toma la decisión de entrar al negocio, el que se lo firma eres tú. No sé si me hago entender. Tú ya te firmas un socio nuevo y fíjate que el que le presentaste el negocio no fuiste tú, el que le presentó el negocio fue esa persona que tú aprendiste a edificar y que se encargó de trabajar para ti. Eso era algo que yo siempre hacía. Cuando yo inicié en este negocio, tan solo tenía 17 años y vuelvo y repito, muchas personas no tenían credibilidad en mí y eso yo lo tenía claro desde el principio. Yo decía, si yo salgo a mostrarle a la gente este negocio como un negocio millonario, tal vez las personas no me van a creer a mí. Entonces yo analizaba dentro de mi equipo de trabajo con qué personas contaba. Entonces yo decía, tengo una persona que es ingeniero, tengo una señora que es ama de casa, tengo un señor que es estudiante, tengo este chico que es profesional en X o Y cosa. Dependiendo del prospecto o del invitado a quien yo le quiera presentar el negocio, yo utilizo personas diferentes de mi equipo con las que él o ella se puedan identificar de una mejor manera, los pongo a ellos a trabajar para mí y luego yo a esos invitados los patrocinio. Es decir, me los firmo yo, pero el que hace el trabajo sucio es el líder que yo edifico. Entonces si yo le quería presentar el negocio a la mamá de un amigo mío, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Te quiero presentar a una señora con la que yo estoy trabajando, es una mujer que tiene estos resultados, es una mujer que es ama de casa, tiene esta cantidad de hijos, es una persona muy parecida a ti y me gustaría que fuera ella la que te explicara de qué se trata el proyecto porque ella te lo podría hacer entender mejor. Generaba una conexión entre mi socio y mi invitado y yo sencillamente estaba presente en la presentación de negocio con actitud perrito de taxi. O sea, yo era toda la presentación así. Impresionante. Póngale cuidado a esa parte que esa parte es... O sea que no tienes que tener mucha credibilidad, tienes que entender que a través de edificar a alguien de tu equipo, esa persona que sí tiene más credibilidad por los resultados y los conocimientos y la experiencia que tiene, puede trabajar para ti, puede prestarte su influencia y de esa forma tú te firmas nuevos socios. Ahora, otro consejo que te quiero dar es si tú no tienes mucha credibilidad por alguna razón, de pronto por las que mencioné anteriormente, tal vez has emprendido otros proyectos y has fracasado o tal vez no eres una persona que en este momento haya construido una reputación de ser un hombre o una mujer de negocio o tal vez has tenido malos hábitos y has tenido una vida desordenada previa a hacer este negocio y tal vez la gente vente y lo que fuiste y no lo que eres hoy. Quiero ser muy sincero contigo y es que la influencia o la credibilidad en tu entorno se tiene que construir con el tiempo y tienes que tener paciencia porque transformar tu imagen de cara al mundo, a pesar de que vale toda la pena del mundo, es un proceso que tarda años y eso yo también lo entendía. Yo decía, yo tengo que trabajar fuertemente en mí para que llegue el punto donde yo ya no necesite el apoyo de nadie de mi equipo sino que lo que yo diga, eso sea. ¿Y cómo lo hice? Pues en primer lugar, empecé a leer, empecé a capacitarme frente al proyecto y frente a la información, empecé a dominar el proyecto para que cuando yo hablara se me notara que yo efectivamente sabía de lo que estaba hablando empecé a leer, empecé a escuchar videos, empecé a escuchar entrenamientos y lo más importante, empecé a tener resultados con el negocio porque cuando yo, a pesar de que tenía 18 años, le mostraba este negocio a un señor de 40, yo le decía, señor, usted puede doblarme en edad, pero mire lo que yo ya me gano con este negocio. Entonces, cuando ya el resultado habla por ti y cuando el resultado te respalda y cuando en una semana o dos te puedes ganar lo que una persona se gana en un mes o en dos, entonces, hombre, la credibilidad, así seas más joven, se nota y quiero serles muy sinceros, quiero serles muy sinceros, yo, a pesar de que era muy joven, yo nunca me tragué esa mentira en el sentido en que a mí nunca me importó si yo era menor que la gente, yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, tenía certeza de para dónde iba y cuando le hablaba a las personas se notaba que manejaba el tema porque efectivamente me dedicaba a estudiarlo y a volverme mejor. Entonces, llévate esa invitación, trabaja fuertemente en ti, capacítate, aprende lo que más puedas, empieza a tener resultados, crece en el negocio para que el conocimiento y los resultados y la experiencia empiecen a jugar a tu favor y cuando hables con la gente se note que eres un líder digno de ser seguido. Mientras desarrollas esa credibilidad, apaláncate en la credibilidad de los demás, identifica qué personas en tu equipo te pueden ayudar y dependiendo del invitado a quien le quieras mostrar el proyecto, aprende a identificar con qué persona de tu equipo él se puede identificar más, crea pares y pon a trabajar a tus líderes para ti. Recuerda que el Network Marketing es un negocio de apalancamiento en las habilidades de los demás. Tú no tienes que ser el mejor, pero tienes que saber qué herramienta usar o en qué persona apoyarte en cada circunstancia que pueda ser mejor que tú, que termine trabajando para ti y te permita ser mucho más efectivo. Espero que esta información te haya servido. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, a que estudies todas las demás objeciones para que aprendas a manejarlas correctamente y que de esa forma puedas firmar muchísimos más socios en tu equipo. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!